Vamos a llevar de caña, gente. De hecho, vale, perfecto. Hay un pavo en azul, así que ojo el de azul, amigos. Vamos a llevar cuidado con este señor de aquí. A ver. Vale, nada, perfecto. Nice. Vale, pues están aquí en la zona de CCTV. Ok, pues me tengo que poner planchas, tío, en la Twitch la próxima vez. Aunque creo que le han quitado las planchas, pues era a la Twitch, gente. Porque antes tenía planchas y Claymore, ¿no? O a lo mejor me estoy confundiendo. Bueno, como es un personaje que utilizo bastante poco. Vale, el Sledge me abre ahí, perfecto. Nice. Vale, pues vamos a dronear Alemania. Vamos a entrar para Alemania, yo creo, gente. Yo por lo menos. Vale. Ojo aquí. Eh. Ah, no. Es el Sledge, o qué. Vale, perfecto. Perfecto, pues voy a posear con el Sledge. Cien por cien. Vale. Ok. Me encanta. Creo que esa Claymore pueden pasar igualmente. Bueno. Ese pavo está tocado. Vale, tiene mute. Podría haberle pushado, también te digo. Tiene que abrir aquí. No sé si va a poder abrir ahí. Ok. Vamos a mirar esta ventana. Vale. Ok, abre, eh. Me pongo aquí para cubrirla al Zermite, más que nada. Ok. Ojo a Arage. Muerto a Arage. Muerto, escaleras. Se ha dropeado, se ha dropeado. Es un garacho. Da un externo. Se ha dropeado. Vale. Plantamos. Ojo. Tiene granadas de impacto. No me puede hacer nada. Buena. Sí, señor. Eso es, chavales. Nice. Es la primera partida del día. Hay que chilear, ¿eh? Hay que chilear. Estoy un poquito agridulce, ya lo sabéis. Pero bastante, bastante bien. Me gusta, la verdad. Se mueve bastante poco la Twitch, ¿eh? Ahora con el tema de los nuevos cañones es impresionante que poco se mueve la Twitch, tío. Cómo mola. La verdad que está bastante, bastante guapo. Cómo es ahora el arma en general. Un usual mosquito. Muchas gracias por la suba, amigos. Estamos a nada de los 49.600, chavales. Queda, no sé, yo creo que no os hacéis una idea, pero queda muy poco para los 50k, tío. Quedan menos de 500 suscriptores. De hecho, quedan 450 para llegar a los 50k, chavales. Para llegar a los putos 50k, tío. Dios, qué auténtica locura. De verdad que dejar un like, ahora sí que sí, una suscripción, de verdad. Porque es que me apoyáis muchísimo. Estamos muy cerquita, en serio. ¿Todo la luz encendida? Vale, sí. Me pensaba que no la tenía encendida. Estamos muy cerca, ahora sí que sí, gente. Los 50k. Me haría una ilusión tremenda llegar, yo qué sé, este mes, el mes siguiente. No sé, me haría una ilusión tremenda llegar estos días de locos, sinceramente. Así que, bueno, ¿a qué me vais a tener, no? Subiendo contenido, haciendo vídeos, haciendo directos todos los días. Así que, bueno, si os queréis suscribir, si os gusta el contenido, adelante. Es totalmente gratis y de verdad que ahora más que nunca me apoyáis muchísimo. Y yo os lo agradezco mucho, de verdad. Vale, pues vamos allá. Hay que tener ojo con azules, nada de azules. Perfecto, ahora creo que están abajo, ¿no? O aquí arriba. No, están abajo. Vale, a ver, lo importante sería pusear desde arriba, ¿no? Pero bueno. Oliver, muchas gracias, tío, de verdad, muchas gracias. Ok, vale, están abajo. Perfecto, hay que llevar cuidado con el tema de los ramers. Antonio, muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. De verdad. Vale. Vale, pues parece ser que por aquí no hay nadie. Voy a romper esta cámara, ya que esto... Vale. Perfecto. Vamos a dejar el tron mirando para azul, gente. Porque muy posiblemente es que tengamos aquí a un pavo. Y podríamos pusear, también te digo, azul, ¿eh? También te digo, creo que esta gente está puseando desde arriba del todo, puede ser, no lo sé. Quiero pusear azul, gente. Quiero ver cómo está azul. Porque principal lo tengo bastante, bastante lejos. A ver, aquí no hay nadie, ¿no? Aquí arriba, perfecto. Hay que tener ojo con el garaje. Muchas gracias, crazy. Vale, tenemos un pavo en azul. Vale. ¿O qué? Tengo un pavo en azul que no sé si me... Vale. Vamos a aguantar, chavales. Vale. Nah, yo creo que azul va a ser imposible pusear. Literal. Creo que va a ser bastante imposible pusear azul. Sinceramente. Muchas gracias, Sebastián, bro. Vale, pues nada. Pues vamos a pusear principal, chavales. Vale. Hay un pavo aquí, parece ser. Bueno. Eso es. Open hatch. Vale. Han abierto a mí en cocina. Can you open kitchen? Vale. No tiene ya. Ok. Bueno, pues vamos a mirar esto. Vale. Me dronean y me tiró. ¿Muerto eso? ¿Muerto esto? ¿Está en azul? Vamos. Let's go. Hoy sí. Hoy sí que es el día, eh. Nice. Buena. Let's go. Eso es, chavales. Sí, que se nota ahí el bufeo a Twitch. Sí, señor, tío. Cómo mola. Nice, tío. Pues cinco kills. Muy buena entrada. Quería entrar justo cuando me estén droneando para que primero le diesen el tiro ese para cargarse al drone y luego que no me pudiesen hacer un flick ahí perfecto a la cabeza. Así que nada. Hemos hecho un puceo bastante, bastante bueno. Cómo me he comido ahí al Jagger súper bien. Qué nice, tío. Cómo mola. Sí, señor, tío. Nice. Pues vamos con la última ronda. Sí, señor. Let's go. Ahora creo que están arriba, ¿no? Esta gente está mareándose la perdiz. No sabe dónde ir a defender, la verdad. No sabe dónde ir a defender. Vamos allá, chavales. Let's go. Eso sí, hay que empezar a utilizar más la utilidad. Siempre me pasa que la Claymore, los personajes en general, nunca la pongo, tío. Y en la anterior ronda podríamos haber puesto la Claymore en azules cuando nos estábamos yendo, ¿sabes? Entonces, eso, la verdad. Vale. Vamos allá. Ah, vale, creo que esto lo bajo, pero yo igualmente lo voy a pusear aquí arriba, ¿eh? Cien por cien. Voy a pusear aquí arriba. ¿Cuál es un garage? Hay uno en garaje. Hay un pavo en garaje. Vale, eh. Ok. Hay un pavo en garaje, chavales. Hay que tener ojo con el de garaje. No le quiero pusear solo, tío. Es que estoy solo. Es la putada, ¿sabes? Que estoy solo me puede joder el pavo este. Pero cien por cien hay una persona en garaje, lo hemos escuchado. En pasarela, aguantando. La tengo aquí. A ver. Sí, fíjate. Ah, no, pues mira, se ha movido. La tengo aquí abajo, ¿no? Me ha parecido escuchar. ¿Dónde está el pavo? Se ha ido por abajo del todo. Sí, míralo. Vale, vale. Pues me meto para el garaje, ¿eh? Me meto para el garaje. ¡No! No lo hemos visto, tío. Sí que estaba en garaje. Era el lesión, tío. Fíjate. Estaba metido aquí en la esquina y por eso no lo he visto, tío. Lamao, qué Efe, bro. Súper Efe, tío. Qué putada, macho. Súper Efe, tío. Estaba el pavo escondido ahí, tío. Nada, qué mala suerte, chavales. Pues esta ronda que está complicada, ¿eh? La veo complicada, la verdad. Bueno, es un garaje, lesión. Está complicada porque ya son dos. Dos atacantes, ¿sabes? Claro. Uno para cinco. Es que teníamos que... Tendríamos que haber cazado a ese pavo. Tendríamos que haber cazado a ese pavo. Pero bueno. Nastrae, igualmente está bien. Nastrae. Nah, este pavo lo ha subido por escalera. Eso lo ha llevado fácil, vaya. No pasa nada. Es el único sitio que no miraste, ya ves. Total, tío. Total. Qué putada, tío. Vamos a ver si podemos meter esta ronda, tío. Es muy importante esta ronda, ¿eh? Es muy, pero que muy importante. Vamos a reforzar el garaje. Nice. Vamos a reforzar todo esto. Rompemos este dron. Me gusta. Yo no sé por qué le tiro ahí como... Le trae como cinco balas al dron, ¿sabes? Como si de una bala no se rompiese. Literal, tío. Vale. Vamos a darle a caña, ¿ok? Voy a dejar esto por aquí. Este Banshee por aquí. Voy a dejar otro Banshee en roja. Y luego el último lo voy a dejar en construcción. Va a ser ya. Va a ser. No. De hecho voy a dejar uno aquí. Construcción lo vamos a vender, gente. Tipo, no voy a poner Banshee ahí, ¿sabes? Porque como nos vamos a quedar en dinero, por así decirlo... Bueno, en verdad podríamos estar por aquí. Es que no hay ni refuerzos. F. Es que ya aquí hay dos personas, ¿sabes? Bueno, a ver, yo... Esto lo puedo controlar. La verdad. No. Esto lo puedo controlar sin problema. Está abriendo esto de aquí, ¿eh? Vale. Ok. Ese es el drone. Vale. Voy a ayudarle para... Vale, voy a ayudarle para que no le meta a los drones. Dame un segundo. A ver si puedo evitar que le meta a los drones. Y le van a abrir, ¿no? Sí, está jodido el pavo. Está jodido el pavo. Vale, pero nos vamos a meter punto. Vale. ¿Dónde han abierto exactamente? No sé dónde han abierto exactamente. Creo que aquí las dos de la izquierda. Vale, vamos a aguantar, gente. Estás bien aquí. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar el... Que pushe ni demás. Tenemos C4, así que podemos meter un C4 por esto. Le van a... Le quieren pusher a la runy, creo. Garaje. Vale. Ok. Pues nada, vamos a aguantar. Minuto y diez. Vale, ese es el cat-com. Es que no sé dónde está abierto el bridge, ¿sabes? Para tirar C4. Vale, y esto no está abierto, ¿no? Es la putada. Ok. Vale, como creo que no me van a pushear... Esta ventana de aquí, porque está el cat-com aquí mirando... Voy a jugarles agresivo. A ver si... A ver si la runy aguanta. La runy no va a aguantar. He's pushing a garage. I need them. Vale. 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 Va a tirar, piña Está tirando, piña Aguanta, aguanta ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, tío! Es que estaba claro Estaban literalmente los cinco del equipo, chavales Estaban literalmente los cinco del equipo atacante Mirando a la runa Y digo, tío, la tengo que aprovechar Me tengo que llevar al del bridge Que sí que va a estar a la izquierda ahí pegadito Aguantándole el ángulo A ver si asuma la runa y tal, no sé qué Se la pego, me doy la vuelta y mato al que le suba Y mira, ha salido bien, tío Está genial, qué buena ronda Sí, señor Vale, pues, a ver Aquí en Capilla yo creo que vamos a pillar, gente ¿Qué podemos pillar aquí en Capilla? Podría venir bien una Ela Una runi también podría venir genial Pero yo creo que A ver, ya que hemos cerrado con una Milusi Cerramos con una Milusi, ¿no, gente? Cerramos con una Milusi, va Lecho Qué clave el pusío, total Totalmente Ha sido clave Literal Gloria, como vuelves a spamear Te meto un timeout Vale No spames, porfa ¿Cuál es tu mapa favorito, Pablo? Este, Clubhouse Pero va a dejar de ser mi mapa favorito Porque lo jugamos literalmente 50.000 partidas al día Así que 50.000 veces Vamos a reforzar aquí túnel, gente Vamos a ver qué tal Y perfecto Vamos a dejar lo más seguro un Banshee En escaleras principales No sé hablar Literalmente Vamos a dejar también otro Aquí en eléctrico Por si me pusieran de azul Y el último no sé dónde dejarlo Lo podría dejar en túnel O debajo Debajo de la trampilla de cocina En B No lo sé Ya lo veré La verdad Vamos a dejar esto Ya ves que el tema del Banshee Y Melusi Aunque esté nerfeado La gente lo suele utilizar Por el hecho de que ya Con que haga un mínimo de ruido Ya para que sepas Que está ahí Que te está puseando esa zona Ya te vale la pena ¿Entiendes? Entonces eso Yo creo que sí Lo vamos a dejar en la trampilla Vaya Melusi sigue mereciendo la pena Justo lo que he comentado, tío Justo lo que he comentado Vale Vamos a darle caña A ver Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ese Banshee Está bien puesto, ¿no? Lo pones en otro sitio, ¿sabes? Vale Vamos a darle caña, chavales Pues 3-1 Vamos a aguantar Vamos a intentar Cerrar ya aquí la partida Vamos a ir ya De hecho Vamos a ver Qué puedes hacer Ok Vale Vale, pues Se están puseando cocina Lo básico Allá Mira, tenemos Valkiria Mira, justo la Valkiria ya Está abriendo Eh Bueno Tenemos aquí a dos personas ¿Vale? Podría tirarle C4 Pero bueno Yo que sé Me podría haber tirado C4 fácil La verdad De hecho Se lo puedo pegar, gente Nada, F Si colaba Colaba Pero Nada, se ha complicado Vale Me ha reventado la mira La Elvan Sí, perdón Vamos a aguantar Ya que la Valkiria Está jugando aquí Vamos a mirar cámaras Vale Le podría piquear a Arisio Pero sería una estupidez ¿Vale? Vale Esa es la Sofía La Sofía ya se ha ido Ok Vale Necesito 100% saber Dónde está la Sofía Mira Mira Me va para abajo Este pavo A ver si le pusea Vale Vamos a avanzar Vamos Faltan 10 segundos Difícilo 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 Se la hace Nice Buena Sí señor Qué bien jugado Chavales GG Sí señor Qué buena Y la Valkiria Lo había hecho muy bien Subiéndose a la trampilla Tío Qué buena gente Sí señor Pues primera partida del día 8-2 Muy bien jugado Una partida que empezamos con Twitch Estompeamos con Twitch Y acabamos con Melusi Y acabamos reventando Sí señor Qué buena partida Tío Nice Tío 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 Tío